Buenas tardes Barry, así es, nosotros el contacto lo establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar este viernes acá en el Palacio de Miraflores, tal y como anunció el Jefe de Estado la noche de ayer. Importantes anuncios se darán a conocer como parte de los 100 días del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Vamos a escuchar a esta hora palabras del Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek El Aysami. Bueno, muy buenas tardes, saludamos a esta hora a toda Venezuela, desde el Palacio de Miraflores, Palacio del Pueblo. Me acompañan los queridos compañeros ministros Wilmar Castro Soteldo y William Contreras. Transcurridos los primeros 90 días del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica y luego de los anuncios del Presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, queremos informar a toda Venezuela lo siguiente. En primer lugar, queremos comunicarle a todo el país que hemos venido trabajando desde hace varias semanas con los sectores productivos de la agroindustria y de todas las empresas que están vinculadas a la elaboración de productos asociados a la higiene del hogar y aseo personal. Suman más de 52 empresas que están dentro de la política de precios acordados que hemos establecido en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Estas mesas de trabajo arrojaron un resultado satisfactorio. Hemos logrado acordar los precios en 29 rubros y productos fundamentales para la familia venezolana. ¿Cuáles fueron los mecanismos empleados para determinar la política de precios acordados con estos sectores productivos? En primer lugar, la estructura de costos, obviamente, y toda la incidencia y las variables que tiene una estructura de costos sobre los productos y sobre los rubros que hemos identificado como fundamentales. En segundo lugar, cuáles son los elementos que inciden directamente para el cálculo de la estructura de costos, materia prima, salario, transporte, etc. En este sentido, ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro ha asumido desde el pasado 20 de agosto, cuando iniciamos el programa de recuperación económica, hemos asumido la carga mayor para que los productos no tengan ningún tipo de incidencia directa. Y cuando digo carga mayor, nos referimos al hecho del pago de la nómina de trabajadores de todas las empresas involucradas en esta política de precios acordados, la entrega de materias primas, además la facilitación de entrega de insumos para la elaboración de los distintos productos. Aunado a ello, también, ustedes deben saber que le hemos otorgado divisas a estos sectores productivos y créditos del sistema bancario nacional. Es decir, que la mayor de las cargas que inciden en la estructura de costos la ha asumido el gobierno bolivariano. Sin embargo, evidentemente, tenemos que estar evaluando periódicamente cómo se mueve esta estructura de costos para que los productos tengan un precio acordado, un precio solidario y sean de acceso a todo nuestro pueblo. En este sentido, el día lunes estará, a partir del día de hoy, y el día lunes se publicará en Gaceta Oficial los costos de estos productos acordados. Y además, hemos establecido con estos sectores productivos la revisión periódica en caso de que amerite ajustar, acordar nuevamente algún rubro o algún producto en específico. Nosotros, con ello, pretendemos en primer lugar que el pueblo se empodere de esta información para evitar la especulación, la reventa, llámese bachakerismo, o cualquier tipo de actividad irregular que niegue el acceso del pueblo a estos productos y a estos rubros. Es fundamental hacerle un llamado de reflexión, un llamado al cumplimiento de la política de precios acordados, que es una ley de la República, a todos los sectores, tanto el sector productivo como las cadenas de comercialización. Es clave el respeto a esta política, porque hemos hecho una mesa de trabajo durante varios días, durante varias semanas, con todos los sectores. Hay un diálogo permanente con cada uno de ellos, con cada una de ellas. Y hemos trabajado, inclusive, para desatar, resolver, superar cualquier obstáculo o cualquier situación que perturbe la capacidad productiva de estos sectores. En consecuencia, pedimos respeto y el pueblo a empoderarse de la Gaceta y a denunciar. La cadena de comercialización o la agroindustria que se determine que viole esta política de precios acordados, en esta fase del programa de recuperación, va a tener severas sanciones de acuerdo a la Constitución y a las leyes de la República. Por lo tanto, es fundamental decirles que ya el día lunes, todos los precios estarán, evidentemente, adecuados al nuevo formato de la estructura, conforme a los anuncios que hiciese el presidente de la República el día de ayer. Ahora bien, como segundo tema, quiero informarle a toda Venezuela, ustedes saben que durante los primeros 90 días hicimos grandes esfuerzos de diálogo, de conversación, de solución de los problemas puntuales, concretos, que los sectores que participaban en la política de precios acordados expresaban. Inclusive, tuvimos reuniones sectoriales, entre las que destaca la reunión con los dueños y operadores de mataderos del país. Uno de los temas que se complicó, se perturbó por parte de estos sectores, es el sector cárnico. Lo advertimos. Ustedes recuerdan que desde esta misma sala hicimos un llamado a todos los productores, a todos los operadores de mataderos, para corregir las distorsiones y perturbaciones que habíamos detectado en su momento. Desafortunadamente, el plan carne, llamado así, funcionó durante varias semanas. Pero luego, los dueños de los mataderos iniciaron, de alguna manera, un boicot, sabotaje, para desviar la carne a otros sectores. Fundamentalmente al contrabando, a la extracción, a la comercialización fuera de la política de precios acordados, etc. El día de hoy, hemos iniciado la ocupación temporal de 21 mataderos, públicos y privados. Repito, en este momento, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano, y en coordinación estricta con las gobernaciones bolivarianas, hemos ocupado temporalmente, por 180 días, los mataderos que han violado reiteradamente la política de precios acordados. ¿Qué objetivo tiene la ocupación temporal? En primer lugar, prohibir el desvío de los productos y contrarrestar el contrabando de extracción de la carne, para garantizar que la carne llegue a las cadenas de comercialización, a los CLAP, fundamentalmente. En segundo lugar, garantizar los precios acordados. Hemos establecido precios incluso sujetos a los precios internacionales. No hay excusa por parte de estos señores haber secuestrado, robado y negado al pueblo su derecho a la carne, a la proteína animal. En cuarto lugar, perdón, en tercer lugar, la medida de ocupación temporal garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores. A nuestros queridos compatriotas trabajadores de estos 21 mataderos, nuestro mensaje de solidaridad, de compromiso. Ustedes saben que el presidente obrero, Nicolás Maduro, les ha venido pagando su salario, les vamos a seguir pagando su salario y les vamos a garantizar la estabilidad laboral en estos mataderos. Pero no vamos a permitir que ese patrón, ladrón, que ha pretendido robarle al pueblo, siga haciendo de la suya. Hemos también solicitado al Ministerio Público, al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el inicio de investigaciones penales para determinar la responsabilidad de los dueños de estos 21 mataderos o operadores de estos 21 mataderos. Democratizar el acceso a los mataderos en beneficio de los productores primarios. Hay productores que nos denunciaron que para ellos arrimar su ganado y ser beneficiados en estos mataderos, les cobraban incluso en dólares. Muy graves, los extorsionaban y luego, evidentemente, el productor primario estaba obligado a someterse a la suerte de estas organizaciones o de este tipo de chantaje y extorsión que se implementaban en los mataderos. Como quinto lugar, respetar la comercialización y uso de los subproductos. Ustedes saben que los dueños de los mataderos, lo que más les interesa es los subproductos que se generan luego del sacrificio del animal. Lo que llaman los trastes, vísceras, el cuero, los cachos, el colágeno, etc. Hay subproductos que son comercializados en los mercados internacionales. Nosotros hemos decidido que esas operaciones de esos mataderos continúen. No vamos a afectar ese tipo de comercialización porque generan, de alguna manera, riquezas a la patria. Lo que vamos a garantizar es que la carne no se convierta también en un producto a ser comercializado como les daba la gana de estos señores y que llegue a la familia venezolana. Restituir las condiciones de prestadores de servicio y no de revendedores de los productos. Es decir, los mataderos utilizaban intermediarios para incrementar la estructura de costos y favorecían algunas mafias económicas que terminaban cartelizando el precio de la carne. El reordenamiento del proceso de la distribución local. Los mataderos deben garantizar la distribución local. Ya hemos iniciado un plan de distribución a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de tal manera que toda la carne sacrificada en Venezuela llegue de manera oportuna a todos los hogares del país. Prohibir la comercialización con particulares que no posean registro SICA evitando con ello la comercialización de las guías de movilización. Es decir, también golpear las mafias y la corrupción de algunas instancias que utilizan las guías para tratar de desviar el animal o el ganado a otros sectores. La medida se encuentra fundamental en los procesos, evidentemente, logísticos, operativos. En consecuencia, los procesos administrativos adecuados a la ley continúan bajo el control de los operadores o propietarios de los mataderos garantizando la estabilidad de los trabajadores y la continuidad administrativa. Nosotros vamos a estar vigilantes respecto a esta medida de ocupación temporal de 21 mataderos. El sector cárnico ha sido uno de los sectores donde más se ha perturbado. Insisto mucho, antes de haber tomado esta decisión, hubo no menos de cinco reuniones directas, conversamos personalmente con cada dueño, con cada operador de estos mataderos para tratar de que se rectificara en su conducta y en su modalidad criminal porque son servicios sociales, servicios públicos, porque la actividad comercial que ellos hacen tiene un propósito social, va para el pueblo. En consecuencia, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante este tipo de situación y a partir del día de hoy se ocupa temporalmente por 180 días prorrogables a estos mataderos del país para que en diciembre el pueblo venezolano tenga su carne. Ustedes saben que nuestro gobierno siempre colocará por delante el interés y la causa popular. El pueblo, el hombre, la mujer, la familia venezolana. El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad tiene su eje central en el desarrollo del ser humano, no en la generación de capital o dinero o seguir empoderando grupos económicos. Ustedes saben que nuestra revolución socialista tiene como epicentro al venezolano, a la venezolana. Y esta medida es una medida justa, necesaria y oportuna. Y iremos evaluando. Y cualquier otro sector, fíjense, yo puedo colocar varios ejemplos durante estos 90 días y permíteme para que el país valore el gran esfuerzo que hemos hecho y que ha hecho el gobierno del presidente Maduro. Hubo cadenas de comercialización al inicio del programa de recuperación económica que no cumplían con el abastecimiento de productos y fueron llamados. Y se hizo reuniones de trabajo, inclusive el Ministerio de Comercio Nacional, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Tierras, el Ministerio de Alimentación, trabajaron para garantizar que la agroindustria los abasteciera a los precios acordados. Y los dueños dieron la cara. Ustedes recuerdan que hubo también la detención de un número importante de gerentes de una cadena de comercialización. Luego se acordó con ellos, se rectificaron y garantizaron la presencia de los productos en los anaqueles de esa cadena. Una cadena importante de productos de aseo del hogar y de farmacia. También citamos al dueño, conversamos con él, él nos manifestó cuáles eran los inconvenientes que tenía, nos abocamos a resolverlo y están funcionando, normal. No ha sido posible así con el sector cárnico. Así que nosotros a Dios rogando y con la Constitución andando. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella y nada en contra del pueblo. Ustedes saben que para nosotros el pueblo es sagrado. Estos señores utilizaban su actividad comercial perjudicando al pueblo, a la mayoría del pueblo. Finalmente, queremos informar que el día lunes 3 de diciembre, el Banco Central de Venezuela emitirá una resolución donde a partir de ese día y hasta el día miércoles 5 de diciembre a las 18 horas o 6 de la tarde, queda vigente el antiguo cono monetario llamado Bolívar Fuerte. Es decir, que hasta el día miércoles tiene curso legal como moneda de circulación nacional el cono anterior. Y luego del miércoles 6 de la tarde, se desmonetizará y se retirará todas las denominaciones del Bolívar Fuerte. Todas las personas que aún tienen en sus manos el cono anterior, podrán dirigirse entre el día lunes 3 y el miércoles 5 de diciembre al sistema bancario nacional, público o privado y a las oficinas del Banco Central de Venezuela y depositar esos billetes. Luego del miércoles 5, el billete anterior fenece, desaparece y pierde su valor legal o su curso como moneda de circulación nacional. Finalmente queremos ratificar que este nuevo comienzo económico que ha renovado la esperanza de la mayoría del país ha concluido su primera etapa, los 90 días iniciales. Hemos iniciado un segundo periodo que apunta a ser un periodo de prosperidad, de estabilidad, de tranquilidad para la familia venezolana. Ayer el presidente de la República anunció un conjunto de actividades, el incremento salarial, la modificación de la unidad de cuenta del Petro a 9 mil bolívares, el medio Petro como salario quedaría en 4 mil 500 bolívares soberanos y el pago de un bono navideño y un bono de Niño Jesús a 8 millones de venezolanos y venezolanas y a 8 millones más el bono de Niño Jesús. Son medidas de protección para garantizar los puntos de equilibrio en este nuevo comienzo económico. Y además la feria del campo soberano ya tenemos en nuestras manos, queridos compatriotas, más de 20 mil toneladas de pernil adquiridas con tiempo. El presidente también ayer decía una buena noticia. Antes estas 20 mil toneladas todas eran importadas. Hoy o este año hemos logrado que la mitad, el 50%, sea de producción nacional. Es un signo positivo de recuperación económica. Y vamos a ir avanzando cada vez más para que el país produzca los alimentos que consume y sustituir la importación y volver a los momentos donde el país más bien exportaba diversos productos ya sería rompimiento definitivo con la era rentista y darle parto a la diversificación económica al nuevo comienzo post-rentista. En eso estamos y hacia allá vamos y estamos más convencidos que nunca hoy con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad que el año 2019 será un año de despegue económico. Pese a las sanciones a las pretendidas amenazas a la persecución financiera y el bloqueo por parte del imperialismo nosotros nos levantaremos y seguiremos batallando con dignidad. Tenemos la absoluta convicción de que este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad va avanzando pero de manera satisfactoria con algunas perturbaciones que estamos atendiendo en tiempo real y solucionaremos de inmediato pero nuestra resolución a ser un pueblo libre independiente y soberano es irrevocable. así que a todo el pueblo de Venezuela nuestro saludo y seguiremos trabajando para cada vez más llegar al 2019 año de la conmemoración del Bicentenario de Angostura con esa profecía de nuestro padre libertador Simón Bolívar garantizar la mayor suma de felicidad social y la mayor suma de estabilidad política posible. A todos muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.